Nuestro destino es representar una infinidad de papeles, experimentando en singularidad, las experiencias que nuestra alma decidió trascender para evolucionar. Pero olvidamos que, no somos los papeles que interpretamos en nuestra realidad, nuestro cuerpo sólo es el sitio, al que los recuerdos llaman hogar. Cuando un alma deja su envase corporal, cuando un alma deja su cuerpo biológico, sobreviene una expansión de la conciencia, una gran sensación de paz y liberación. Aunque realmente las almas nunca parten solas, nadie muere solo, por lo general, todos somos acompañados por familiares que partieron antes y que vienen a acompañarnos. Bienvenidos a esta sección llamada, vislumbrando el tejido de la realidad. También nuestros guías espirituales se hacen presentes para tranquilizarnos y acompañarnos en el trayecto. Es muy importante comprender que algunas veces somos llevados a lugares de recuperación, dado que muchos seres han pasado por una muerte inmediata, por una extensa y desgastante enfermedad, o tal vez, se tuvo una vida difícil. Muchos se preguntan, ¿pero nos pueden sentir? Realmente, el ser que abandona su cuerpo recibe y percibe con mucho agrado nuestros pensamientos de agradecimiento por su vida transcurrida. Por esa razón, siempre podemos ayudarles con nuestras palabras y pensamientos tranquilizadores, para evitar su preocupación o apego a este plano. El alma se despide, una vez que siente y percibe que sus familiares están más tranquilos, de lo contrario, su partida se demora, porque perciben los sentimientos de tristeza y angustia, que son vibraciones sutiles pero muy perceptibles para ellos. Por lo general, cuando no se supera la pérdida o si quedaron pendientes, se hacen presentes en su cuerpo de energía a través de los sueños. Aunque, lo que más necesita un ser al abandonar este plano, es sentirnos y saber que vamos a estar bien. El regalo más grande que podemos ofrecer a una persona cuando abandona su cuerpo, es nuestra propia paz y energía amorosa. Muchos se preguntan, ¿por qué debemos pasar por estas experiencias? Porque una vasta conciencia quiso escribir el código de vida y desplegar sus hebras en la página del tiempo. El Creador aguarda silenciosamente en el corazón de todos los seres de la humanidad, esperando a ser encontrado y cuando eso suceda, el mundo se volverá un lugar de paz, amor y bienestar. Quien mira hacia afuera está soñando, pero quien es capaz de ver en su interior, despierta a la verdad y su realidad cambia, trascendiendo toda adversidad. Muchos acontecimientos se están manifestando en el plano terrenal, los seres temen por las profecías, por la maldad y por todas las cosas que no pueden interpretar, y aunque el calendario de cada cultura determina acuerdos, que éstas van a respetar, lo verdaderamente importante, no es la culminación o el inicio de una fecha, sino comprender que cada día es una nueva oportunidad para volverte tu mejor versión en esta realidad. Todo pensamiento tiene el poder de manifestar, por esa razón, si nos enfocamos en lo negativo que se nos muestra, más negatividad vamos a crear, pero si no perdemos la esperanza y tenemos la capacidad de confiar en quien nos supo crear, quien mantiene este hermoso mundo a través de su piedad, comprenderemos que, todo es parte de un plan superior, que en algún momento podremos vislumbrar. Cada alma ha acordado antes de encarnar, los sucesos y acontecimientos a los que se debía enfrentar para la evolución que le quedaba por experimentar. Estos trazos, realizados junto a sus guías espirituales en el plano sutil, han colocado a cada ser en el lugar, la familia y el momento adecuado, para cumplir con este plan de vida, el cual fue diseñado y aceptado desde el libre albedrío. En el momento que dejamos el envoltorio corporal, la conciencia regresa al verdadero hogar. Entonces nada de lo que poseemos podremos llevar, sólo las buenas acciones, realizadas desde el corazón, son el tesoro más grande que siempre poseerás y eso es algo que nadie jamás te podrá quitar. Este capítulo es en honor, para todas las almas que están experimentando su tránsito o transición hacia el plano sutil, regresando a casa. Desde la humildad de mi corazón, amor y respeto para todos los que están despidiendo a un ser querido. Recuerda, mis palabras sólo son señales, para que en ti puedas encontrar tu verdad. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.